miren cómo desalojan en plena habana a una anciana estas son las navidades una pobre ancianita con el frío que está haciendo con el perro guasero las lluvias que están cayendo esta gente no tiene sentimientos por eso es que hay que seguirlo denunciando después de que el delincuente de marrero se paró en la televisión y dijo en plena asamblea vamos a subir el combustible el transporte se puso mucho más malo porque porque el combustible el poquitico que ellos tienen destinado para la población porque ellos siempre han tenido combustible lo que hacen es venderlo no te habías puesto a pensar cómo iban a estar rodando tantos carros que están llegando tan fácilmente a cuba porque si todos los días se mandan carros te lo hemos puesto por aquí porque no existe el bloqueo están llegando una cantidad de carros a cuba pero la gente que manda sus carros son gente que tiene billetes y el que tiene billetes tú crees que le gusta estar haciendo cola o tú crees que sea por gusto que ellos estén permitiendo enviar carros cuando no hay combustible ni para que la gente se mueva ni para que la gente vaya al trabajo no está bien equivocado más raro lo dijo va a haber combustible para el que tenga dólares para el extranjero para el cubano que venga de afuera pero eso va a terminar como nosotros te lo dijimos ayer todo va a ser en dólares y yo te lo estuve diciendo y alertando hace varios meses atrás de que los cupes los iban a volver mi pyme a ti se te olvidó hace más de seis meses nosotros te lo tuvimos alertando y mañana te voy a buscar el vídeo te acuerdas dale que lo estuvimos diciendo te acuerdas que te dije oye los cupes lo van a meter a mi pyme pero no a mi pyme que ellos son los que la van a controlar y la gasolina el combustible va a ser en dólares nunca nos hemos equivocado lo que pasa es que nos adelantamos en la noticia miren cómo está la gente en cuba y él te puso un reportaje completo de las fajazones de las matazones en las paradas cubané también se pronunció sobre esto mira cómo está la gente como ah 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 ¡Mira! 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 No es fácil vivir esta vida, caballero, como si fueran animales. Ahí te coge el carterista, el Pepe Tijera, te coge el recuechador, te coge el repella, repella, el que se te pegó. ¿Cuántas mujeres aquí no la repellaron en esta escuela? ¿A cuántos no carteriaron en esta tumultuaria? Y ahí te coge la peste a grajo, la peste a boca, la peste a cabeza, porque no hay jabón. No es que el cubano sea cochino, es que no hay ni agua. No hay agua, no hay champú, no hay jabón. Y esto es para ir para tu trabajo, para ir para tu casa. Y la vida es así, es un bucle constante. ¿Tú te acuerdas que el otro día cuando estuvo lloviendo, yo te estuve poniendo el caso de una familia que casi estuvo a punto de ahogarse? ¿Tú quieres saber cuál es el destino de esta familia? Te voy a poner un videíto para recordarte qué era lo que le estaba pasando a esta familia. Y esto fue cuando estaba lloviendo en un yevipón, porque esto es un yevipón, así le decimos nosotros. Para no decirle bajareque. Otra gente le dice así, bajareque, bohío. Nosotros en La Habana le decimos yevipón, porque llega y pon, llega y pon. Y hacen un ranchito. Escucha lo que pasó cuando llovió. Y te voy a contar para dónde los enviaron. Te escucho. Mira dónde me da el agua. Mira, mi hija tiene examen de matemática mañana y no ha podido dormir la noche entera. Mira. El agua es lo de la cama, mira. Mira, con nylon y mira dónde lo da. Todo está flotando. Mira. Mira los perros cómo los tengo. Que me están ahogando. Casi me estoy. O. Ya, quítamelo ya. Hay corriente. Un cortocircuito. Y esta gente no la cuenta. Bueno, esta familia se comunicó conmigo el día de hoy. Y me dicen de que sí, de que estuvieron a punto de ahogarse. De que menos mal, de que unos vecinos los socorrieron y los llevaron para otra casa. Esta madre me cuenta de que son de Guantánamo, pero están aquí en esta casita, ahí en Alamar, porque su hijo necesita de una atención especial en un hospital ahí en La Habana. Porque en Guantánamo no hay esa atención, si es que se le puede llamar atención. Entonces, ¿para dónde los enviaron? Para un círculo infantil en la zona 1. Yo sé perfectamente dónde es. Y esta gente me está diciendo de que están pasando hambre. Madre, si me estás viendo ahora. Si usted está pasando hambre, si sus hijos están pasando hambre, no le han dado solución. Es fácil. Coge tu cartel. Ellos estaban abandonados. Estaban ahí a punto de perder la vida porque se inundó todo donde ella vivía. ¿Tú crees que rescate y salvamento pasó? Que la policía pasó. El gobierno, los delincuentes de la estación de policía. Ale, tú sabes que a mí en la estación de policía me cogieron preso varias veces. Algún día te voy a poner una foto por aquí cuando me cogieron preso ahí y me metieron en los calabozos. Ahí en la estación de policía de Alamar. Por simplemente decir la verdad, reportar el paparazzi cubano. Te voy a mostrar en estos días la foto. Por eso es que sé perfectamente de lo tan malo que pueden llegar a ser ellos. Pero es tu familia, tienes que hablar, te toca hablar. Escucha, porque llevan varios días ahí durmiendo en el piso, en este círculo infantil. Escucha. Aquí dormimos cinco personas. Mire, once días durmiendo aquí así en el piso, enfermo, dolorido. Personas que me prestaron aquella camita. El Estado me dio estas dos colchoncitos. Y aquí dormimos nosotros, en esta situación así en el piso. No aguantamos más. No tenemos posibilidad de cómo levantar la casita. Nuestra casita de madera con piso de tierra. Se moja más dentro que fuera. No tenemos alimento, no puedo trabajar porque mi niño es un niño multimalformado. Y no puedo trabajar, aunque quisiera. Miren, no tiene ventana, las ventanas arriba no tienen cristales. Aunque quisiera trabajar no puedo porque tengo que atenderlo. Así es la condición en que estamos. Sin alimentos, sin medicamentos ni nada. Así. Nos estamos muriendo lentamente. De hambre y de necesidad y de dormir en el piso. Los dolores están acabando con nosotros con un niño asmático, crónico. Con un niño operado a corazón abierto, operado de una criptorquidea derecha. Tiene dos operaciones a corazón abierto, esperando una sustitución valvular. Varias enfermedades. Aquí estamos. Madre, es sencillo. Coge tu sábana. Coge tu cartón. Con un cartel fuera de este lugar. Y di eso mismo que estás diciendo. Tenemos hambre. Protesten. No dejen que sigan abusando de ustedes. Ya faltan pocos días para que... ¿Qué días hoy ya hable, por favor? 26. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Cinco días. Cinco días para que se acabe supuestamente el peor año de la historia. Porque según lo que ellos dijeron, el año que viene es peor. Si ustedes así lo deciden. ¿Cuánto está costando la comida? ¿Cuánto tienen que gastar para tener, no sé, normalmente una cena en familia? Escucha, porque los influencers que hoy están en Cuba, hay muchos influencers en Cuba, haciendo un buen trabajo, un interesante trabajo. Ustedes son la voz del pueblo. Ustedes lo saben, ¿verdad? Pues nada, escuchen como el influencer, el Jota, te cuenta cuánto está costando la comida. Para que después no digan ahí en la mesa redonda de que yo soy un delincuente. Ahora tampoco odian de que el Jota es un mercenario. De que si la CIA es un joven cubano que vive en Cuba. Y te dice, esto está costando esto, esto, esto y esto. Y si tú me estás viendo desde Cuba, ponme en los comentarios si este muchacho está diciendo la verdad. ¿Cuánto está costando esto que él va a decir en Cuba? Escucha. Muy buenas. Hoy estoy aquí para darles una pequeña clase de economía sin ni siquiera ser económico. Vamos a ver los gastos requeridos para una familia de dos personas con un salario mínimo de 4.000 pesos. Empecemos por la carne de cerdo. 10 libras a 450 serían 4.500 pesos. Con la carne de pollo a 350, 10 libras igual serían 3.500 pesos. El huevo, un cartón, 2.400 pesos. Aceite, 2 litros, a 700 pesos serían 1.400. En las especias vamos a ponerle 500 pesos, sabemos que es un poco más. Arroz, 15 libras, a 130 serían 1.950 pesos. En las meriendas le vamos a poner 2.000 pesos y no vamos a argumentar. En las viernes le podemos poner 1.500 pesos, muy por debajo. En el acero, que entra baño, fregado, lavado, vamos a ponerle 3.000 pesos. Aquí estamos en un total de 20.750 pesos, sin contar electricidad ni transporte. Quiero dejarle una tarea, a ver si son capaces de respondérmela. Ejercicio número 1. ¿Qué tiene que hacer el cubano para sobrevivir un mes en Cuba? Inciso A, ¿a quién le importa esta situación? ¿Quién lo está viendo? Déjame saber en los comentarios si eres capaz de... Nada, la misma pregunta les hago yo. Este muchacho está mintiendo. Este muchacho está exagerando. O se quedó cortiquito para cómo está la situación en estos momentos. Hablando de jóvenes, Ale, ponme por ahí. Porque todavía hay una intensa, intensa búsqueda sobre esta muchachita. No aparece. La inseguridad en Cuba cada día se vuelve más preocupante. La gente tiene miedo de salir. El hermano de ella, Joandri Marín, hace una actualización sobre la investigación, sobre lo que están haciendo. Pero bueno, hasta ahora no se ha sabido nada. Ojalá, si Dios quiere, que esta muchacha aparezca con vida. Porque según todo lo que estoy viendo, según todas las malas noticias que llegan desde Cuba, ojalá que no. Ojalá que no suceda lo peor. Ale, déjame adelantarte por ahí antes de poner la clínica. Hoy te voy a mostrar, hablando de jóvenes cubanos,